Televisa presenta 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 Me rindo, volviste a ganar Ya ves David, levántate, no sigas dejándote ganar Parece que tengo que dejar la mesa Bueno, pero ¿me dejas invitarte una copa? No, no, yo invito Perfecto, te encargo mis fichas Por supuesto Qué hermoso jardín Como pintado por un impresionista francés Vaya Tú sí fuiste a la escuela No en balde saliste más lista que yo en las cartas Mentiroso Ni creas que no me di cuenta que me dejaste ganar ¿Y por qué crees que lo hice? Porque a lo mejor eres uno de esos hombres Que les gusta proteger a las mujeres desamparadas ¿Tú desamparada? No parece Porque no me gusta causar lástima Tengo muchos problemas con el dueño de la casa Y no puedo pagársela Tal vez tú Sí, yo entiendo de eso Perdón, Vicente, me equivoqué Creí que tú Que yo daría todo lo que traigo encima Por una mujer como tú No No te equivocaste ¿Y tú? ¿Qué me darías a cambio? Esto Y eso es todo lo que sé No tengo el gusto de conocer a los bravos Pero he oído de su fortuna y su fama en el rodeo Todos los años participan Ay, esa familia de ganaderos Parece ser que es lo que estoy buscando Dueños de gran cantidad de tierras Ganado Solteros Y de gran cazadera Si tanto te interesa Mañana hay rodeo Y ahí puedes encontrarlos Lo sé Porque llevo las apuestas Espero que si consigues lo que quieres Sepas agradecerme Ay, por supuesto, adorado Pero qué pasa con Mauro A que no llega Roy Ven Patrón ¿Dónde anda la jovencita Que llegó con la señora? ¿Sigue apostando? Eh, no Se paró desde hace tiempo, señor Se fue con el tal Vicente Ramos Vete No te tengo buenas noticias, Ruisa Tu hijastra está perdiendo el tiempo Con un pobre diablo El poco dinero que se carga encima Es mío Y su única posesión es una camioneta Ten cuidado No vaya a ser que el cazador Sea víctima de su propia presa Eres increíble, Marcela No había conocido a una mujer Tan apasionada como tú Cállate, siga Vamos a otro lugar Donde estemos más cómodos Y podamos pasar juntos toda la noche Sigue Marcela Marcela Tenemos que irnos de aquí Espérame un minuto Voy a arreglar un asunto pendiente Y nos vamos ¿Qué pasó, mamá? ¿Revisaste los papeles? Sí, mi hija Todo está bien con estos documentos Esto es una canallada de este hombre Y vendiendo comida aquí en la casa No vamos a tener los mismos clientes No, mamita, no te preocupes Yo ya sé cómo le vamos a hacer Para ganar un dinerito extra Estuve, piénsele, piénse, si estás Que viene la idea ¿Y qué se te ocurrió, Aymar? Porque ya me dan miedo tus ocurrencias No, mamá Voy a llevar a los turistas A bucear a los arrecifes Y vas a ver que voy a ganar buena lana ahí No No, no, mi niña linda No, porque eso puede ser muy peligroso Mamita Tú sabes perfectamente Que yo primero aprendí a nadar Después a caminar Soy como un pez en el agua Y me voy a llevar muy buenas propinas Mi hijita ¿Qué haría yo sin ti? No digas eso, mamá Tú eres todo para mí Todo lo que soy Y lo que sé Es gracias a ti, mamá Si eso fuera verdad Me harías caso, Aymar Por ahí he oído Que andas de amiga de Nacuc Y ya sabes que ese tipo No me gusta nada ¿Qué debemos hacer, hombre sabio? Aconsejanos Matupata Betik Mishpa Betiú Uwisba Hete Hebistum Hete Lom Yanukuchu Kini Le Sak Mako Yanukukli Kini Guau Chai U Kustale Balobo Yante Yoko Bab Ofrendamos Nuestra sangre En sacrificio Para que nos libres Del hombre blanco Y pido Oh Dios Chuck Que la tristeza Sea siempre Con ellos Hasta que paguen el agravio Que ahora vaticinan Que así sea Qué herida pesadilla No soy feliz, Lucio A pesar de todo el dinero Que he ganado No consigo ser feliz Ya ves El accidente Que me ha convertido En un inútil Para las labores De la hacienda Y por si fuera poco David Que no se cansa De darme disgustos Pero en el fondo Es buena persona ¿Y de qué me sirve eso? Lo que necesito Es que se encargue En el paraíso A él Por ser el mayor Le corresponde hacerlo Cuando algún día Consiga extender Mis tierras Hasta el límite Del mar Si David Sigue en esos pasos No va a poder Con tanta responsabilidad Bueno, don Eliseo Siempre ha contado Con Nicolás Pero no olvides Que mi primer heredero Es David Nicolás podrá ayudarlo Con sus conocimientos De leyes Pero el mayor De mis hijos Debe responder ¿Sabe qué, don Eliseo? Estaba pensando Nicolás podría ayudarlo A extenderse Hasta la costera Con eso de que Es abogado Podría hacer los trámites Para confiscar La casa quemada Y usted podría comprarla No, no es fácil, Lucio ¿Qué tal que un día Aparece un rosa Me arreglamándome Esas tierras? Mamá, ya te dije Que Nakuka es bueno conmigo Porque es un latino Ese tiburonero, Aymar No quiero ni que te le acerques Eres muy injusta con él ¿Por qué, mamá? Tú eres buena Yo sé que Nakuka está feo Es mal encarado Y luego ni se baña Pero no es para que Te la tomes contra él Mamita Si eso te preocupa Yo no quiero que te preocupes Es más Ahora que voy a estar trabajando Ni lo voy a ver Y no le voy a pedir su lancha A él Sino a Rigo y a Tacho ¿Ah? Por favor Mientras más lejos Estés de Senacuk Mejor Ay, ya, mamá Ven, vamos a platicar De otra cosa Mejor dime ¿Qué opinas de mi nueva idea? ¿Ah? Muy bien Con suerte Y eso sí nos deja dinero Nunca hay que vencernos, Aymar Uy, y además Pronto vas a entrar A la universidad No sabes la ilusión Que me da Que vas a estudiar Lo mismo que tu papá Sí, mamá Y algún día Voy a ser una persona Bien importante Para cuidar la naturaleza Y los mares Por las que mi papá Dio su vida A saber que con la ayuda De la Virgen de Guadalupe Lo vas a lograr Valhatsush ¿Estás seguro De lo que estás diciendo? Como que el pez Anda en el agua Joven Raúl La niña Aymar Me pidió Que yo le hablara a usted Y que le dijera Que mañana quiere verlo Muy tempranito En su casa ¿En serio? ¿Y pero si apenas ayer Me mandó al diablo? La cosa es que Como le digo Como don Mario ordenó Que le cerraran la funda Mi papá hizo eso No puedo creerlo Pues ya lo ve Y ahora Aymar quiere ver Si a mi cánto Sé con usted Ya le pone fin A tanta bronca Está bien, la cuja Dile que ahí estaré A primera hora del día Es que no puede ser Es un pobre diablo Un apostador Que no tiene más Que una camioneta En la vida Es un conquistador Oportunista Pero si yo lo vi Con todo ese dinero Luisa Ese dinero es de Botel Él se lo debe Maura No te habrás metido Con él, ¿verdad? Soy una estúpida Yo pensé que era un niño bien Y mira lo que resultó Un desperdicio Vámonos Antes de que regrese Y no nos lo podamos Quitar de encima Conozco un hotel ¿A dónde llegar? ¡Vamos! ¿Por qué te detienes? Apúrate por acá Hay otra salida No sabes, Lucio No sabes La que le tengo preparada A David cuando regrese La mera verdad No creo que haya Lo que aplaque A ese muchacho todavía Ya lo veremos Lo que sí te digo Es que esta vez Nicolás sí no va a poder ayudarlo Porque lo voy a mandar Lejos del paraíso ¿A dónde, Lucio? ¿A dónde? ¿A dónde él quiera ir? El caso es que esta vez David no va a tener Quien lo saque de apuros ¡Marcela! ¡Me lleva el diablo! Se fue ¿No se habrá ido Con otro de más billete? ¿Qué? No me gustó Tu chistecito Vamos a buscarla, Cuco Tengo que encontrarla ¿Y a dónde la buscamos? Ni siquiera sabemos ¿Qué rumbo tomó? No sé Pero la voy a encontrar Así tenga que recorrer Todo el estado De punta a punta La voy a encontrar No voy a parar Hasta volver a verla Según dijo Botel Esos hermanos bravos Son como caballos salvajes Pero tienen las pezuñas de oro Por eso vale la pena Hacer este viaje Espero que esta vez No nos equivoquemos, Luisa Menos después de la estupidez Que hice anoche Aunque para hacerte franca No estuvo tan mal ¿Eh? Ay, no